El PSOE ha celebrado este 8 de enero su primera ejecutiva provincial en la que se ha hecho balance del ejercicio cerrado y de la situación actual. En este sentido, el secretario general del partido en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que presente un balance de gestión antes del 16 de enero, cuando se cumplen cinco años de su gobierno autonómico. La Junta de Andalucía sigue durmiente. La Junta de Andalucía sigue sin estar atenta a la problemática social que hay en nuestra comunidad. Un gobierno que está ausente de esta problemática y que demuestra cada día su incapacidad para la gestión. Un gobierno que únicamente busca la confrontación, esa confrontación permanente con el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que le sostiene, el que le mantiene con la mayor recaudación posible, con el mayor capítulo de ingresos posible de un gobierno de la Junta de Andalucía, que sí que cuenta con recursos históricos, con más de 46.000 millones de euros, con más de 46.000 millones de euros, pero que desgraciadamente no sabe gestionar en beneficio del conjunto de los andaluces y andaluzas. Para el PSOE, sanidad, educación, dependencia e infraestructuras no han registrado avance alguno en Cádiz desde que gobierna el PP en Andalucía. Cinco años y entendemos que después de cinco años es hora de que presente el balance de gestión de los cinco años del gobierno del Partido Popular, de Moreno Bonilla, en el conjunto de Andalucía, y en este caso yo me voy a dedicar a apuntarle el fraude que cometió con los electores, con los vecinos y vecinas de la provincia de Cádiz. En esta misma comparecencia, Ruiz Boix se ha confirmado que en los próximos días presentará su renuncia como diputado provincial. Recordar que el socialista es diputado en el Congreso desde julio de 2023, secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque. Ana Carrera se convertirá así en la nueva portavoz del partido en la diputación provincial.